Estamos de regreso de la Más y Caballera, bienvenidos a un vídeo más, seguimos porque seguimos, ahí ya se sumó Chover, ahí está también Mazzini, Melitza, Jessica, Nereida, Wendy, Nayeli, Patti, y atrás de cámara, bueno acá está Kimbich también, el productor, ¿cómo le decía a usted? Cuando ponía quejas, ¿cómo le gritaba? ¡Producción! ¡Producción! ¡Mazzini me está molestando! Bueno, y su servidor Newton Finel, somos el staff del Salvador SB, vamos a ver el día de hoy, le traemos lo que es una serie de vídeo completa ya para ir despidiendo lo que es el año 2020 y dándole la bienvenida al año 2021 al estilo de la chaparra, eso, así que póngase cómodo, cómoda, y el Salvador SB siempre anda con... ¡Chispa! ¡Con! ¡Chispa! Ok, con sueño ya que admiramos, no, hombre, no, grite niña, no grite, eso huele a bola, más química para la bola, eso es bueno, es buena noticia, va, un saludo, a ver, vamos a ella para Chirgui, eso es Chirgui, ¡Saludos! A ver, gracias por el regalito que ahí me mandó, gracias. ¿Mi regalo? ¡Chirgui! ¡Chirgui! ¿Qué pasa a Chirgui? ¡Mi regalo hemos recibido! Este, Milixa, le gustaría, le gustaría que Mil... Milixa, Milixa, ¿le gustaría que Massini y Nereida se casaran? ¡Sí, hombre! Jessica, ¿le gustaría que Massini y Nereida se casaran? ¿Sí? Sí, es bonita pareja. Sí, bonita pareja, ¿eh? Sí, ya, gracias. ¿Y usted? ¡Sí, sí! ¿Usted, Pati? ¡Claro! ¡No! 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 Esto, si tuvieran que en la misma casa. ¡Esto! ¿Qué pasó? ¡Ahí está, ahí está! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Pacini! ¡Eso, eso, eso! ¡La portada! ¡La portada del señor y la señora Smith! ¡Eso! 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 ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Este! ¡Vaya! 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 ¡Azira! Si es porque vos lo faltas en la cuestión es porque ella te hizo el conjuro. Va. Así rapidito, quien tiene un saludo. Te vamos a hacer algún saludo que tengas. No. Y especialmente para todos, mi amor. Yo ahora gasto en la mano, mi amor. ¡Azira! ¡ Mitch! Sí hay muchísimos especiales y son toditos ustedes. Que la verdad han estado conmigo. Bueno, con nosotros. Con todos nosotros. Desde que nosotros empezamos. Saluditos para todos ustedes. Besitos. Bendiciones. Yo los amo, mi amor. Y todo. Saluditos para quienes nos están viendo. Así que besitos. Besitos, cuídense mucho. Saludos para alguien ahí. Para todos los suscriptores que siempre los vieron en el transcurso de todo este año, ¿verdad? 2020. Yo voy a llorar muchas veces. Seguimos, esperemos que nos sigan viendo este 2021 y muchísimos años más que seguimos aquí en la red siempre. Ok. Usted es nueva, pero no estaría de más llegar a tener ya alguien ahí que le escribió. Porque como yo Facebook, ¿también no? Reclamate. 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 No, 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 no. Reclamate. Reclamate. Saludos allí para alguien. Saludos para Víctor, para Víctor. Especialmente para todos. No, hombre, un pedazo de pollo. La cayó, pibe. No, 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 no. Saludos para todas esas lindas personas. Para Víctor Hernández, Julio, Antiga. Para todos. Para todos. Para la familia Rodríguez también saluditos. Ay, saluditos. Ay, a Sandra, que siempre ve nuestro video. Me le echan. Así es, saluditos a todos nuestros suscriptores que están pendientes de nuestro video. Siempre se les quiere. Y espero que tengan un año muy bendecido, llena de salud, paz, alegría y mucho trabajo. Que Diosito siempre reine en sus corazones. Besos y bendiciones para cada uno de ustedes. Eso, Jessica. Ay, saluditos para todos los que nos van a ver. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y los saludos son para todos. Para todos, en general. Todo el mundo. Mazzini. Y agradecimiento a las personas que siempre están sintonizando nosotros. Gracias a los que están suscritos y a los que no han suscrito. Por favor, suscríbanse. Y no dejen de ver cada serie. Porque esto cada vez pone más bueno, dicen. Así, vean. Como cuando las bichas... ¿Cómo es? Como cuando las bichas cambian, ponen buenas. Ay, saluditos y bendiciones. Y espero que les haya pasado una feliz navidad. Y un próspero año nuevo ahí, al lado de su familia y sus seres queridos. Ok. Bendiciones y besos y abrazos ahí, compadre y comadre. Ok. Pues igual acá de su servidor. Igual, gracias. En serio, infinita gracias por haber estado con nosotros un año más acá acompañándonos. Por estar formando parte de nuestra familia SB. Esperando que en esta fecha se la esté pasando de lo mejor. A pesar de todas las circunstancias. Por todo lo que hemos pasado últimamente. Pero bueno. Dios es bueno y acá nos tiene con vida. Con buena salud. Y agradecimientos especiales a ustedes por estar con nosotros. Esperando que este año 2021, como dijo Chopper allí, verdad. Espero que nos sigan acompañando un año más. Porque este año venimos más que recargados. Vamos a venir con todos los poderes. Y vamos a llevarles siempre un contenido original. Y siempre lo que es con la chispa. Así como nosotros nos identificamos acá en El Salvador SB. Y la invitación para que se suscriba a los otros dos canales. Las chicas SB con chispa y El Salvador SB series. Ahí vamos a estar interactuando con cada uno de ustedes. Llevando el entretenimiento. Buena vibra, buenos videos. Un buen contenido para cada uno de ustedes. Éxitos y bendiciones. Y bueno. Yo quería decirte. Ya gracias a Dios, verdad. Tuvimos el primer en vivo en el canal de las chicas SB con chispa. Y esperamos que los próximos en vivo se conecten. Y que compartan el link con sus amigos. Con quien usted quiera. Para que haya muchísimo, verdad. Y los que no se han suscrito, pues pueden suscribirse, por favor. Ahí está nuestro primer en vivo del canal de las chicas SB con chispa. Ahí pueden apoyarnos, por favor. Suscríbanse a los tres canales, mi amorcito. Así que ahí está. Ok. Bueno. Y entonces. Por ahí. Que Jessica. Guayaba. Andá Jessica. No. Pues no verilladas son. Pues ahí si vos querés quitar el pedazo. Este delicado. Y que pasó. Sí. Y ahora porque le tiene un pedazo de chico. Mira este. Ah. Para quien le quita con vos. Pues sí. Que no se desperdician nada. No. Y es un reliquio. Las guayabas como son aquí. Riquísimas. Son guayabas ve. Esa es mi favorita. Cuando yo no quiero comer cen y tengo una guayaba. Por aquí cerca. Aquí de unos palos. Una señora ahí. Da para. Corta para vender. Cosechan. Estas son de las guayabas que venden en el super. Ajá. Son de las guayabas caras. De las grandes po. De la carota. De la carota. Los palitos son chiquitos. Pero de hecho así. La gran guayaba. Sí. Como dicen. La chiquita es más fruta. Ajá. De la hunda. Ajá. Ajá. Eh. Hay quienes que no le tienen nada. Ajá. Ajá. No le tienen nada. Las chiquitas. Pero ya saben que las chiquitas. Ajá. De a cuarta. Dicen va usted. Buenas. Buenas. Va. Ok. Y. Ey. Todas vienen con potaxio ahora. Potaxio. 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 Muy buena. Buenas para. Como le llaman. Para el balebolet. Para el balebolet. Para el balebolet. No. Softball. 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 Hasta aquí la cachaba. ¿Cómo la deja? Cuando va a cachar algo. Lo tiene que hacer así. Para que no se golcelle. Imagina que son aquellas pelotillas así. Unas que son así. O chiquitas. Son de hueso. Ajá. Son de hueso. Son de hueso. Son de hueso. Si. Hasta es malabar. Esa pelotita cuando te pega a vos. En alguna parte de tu cuerpo. Un hombre. Un hombre. Un hombre. El que no ha recibido un buen pijazo de esa pelotilla. Un hombre. 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 Jugando en la escuela. Le pegaron. Bum. Y como yo estaba pichando. Sirviendo la cosa. Sirviendo. Donde la dejé ir. Le pegaron. Pero duro. Me pegó aquí. Una vez. Me pegaron. O sea. Yo estaba. Jugando. Este. Jugando todo con la escuela. Con los que agarraban. Un trasmuro. Este. Un. Este. De grado contra grado. Sí. Ajá. Y. En ese mismo momento. Que yo estaba sirviendo. Desde el segundo fielder. Estaba yo. En eso. Un. Un. Un chamaco. Le pegó. Pero. Súper fuerte. Al balón de fútbol. De fútbol once. Y. Yo en el tiempo. Con el día para acá. Me hizo la cara. Por otro lado. Pero. Hasta la nuca. Me. 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 Te. Me. 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 M.